¡Calmados! 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 Te lo dije, te dije que va a pasar Este enfrentamiento va a pasar Va a pasar y se va a olvidar Ok, nuestra película, no Nuestra película va a durar para siempre, por favor ¿Qué no vamos a conseguir? ¡Se va a ser yo! Costa, cabrón, estos la van a armar ¡Arriba! No lo van a hacer Os haremos esclavos Y dispondremos de vosotros a voluntad Nos apropiaremos de vuestras posesiones Y os causaremos tanto dolor Como podamos Tiene como fin desestabilizar Un gobierno constitucional Democráticamente elegido ¿Qué es? Averigua donde lo tienen encerrado Y te enteras del nombre del jefe de la comisaría Y me arreglas una reunión con él ¿Dónde chingados están mis indígenas? Si sabemos un sentido Estos indios nos llevarán de nuevo a la edad de piedra ¡Avance! ¡Avance! ¿No pueden tener, por favor, hijo? ¡Que quede en algo! ¡Que tenga palabra el cabrón! Joder, Daniel, es la única puta oportunidad que tienes de salir de esta mierda de sitio en el que vives, coño ¡Aganchate! ¡Aganchate! ¡Gracias, increíble! ¡Gracias!